Fabián Tafur La mujer lo tiene en el medio para su remedio A la mujer le hicieron algo sabroso y que tiene en el medio Que buscamos todos los machos y que tienen pa' su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio O por plata lo van a dar, por despecho, por sentimiento O por algo quieren cambiar, si lo tienen pa' su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio Plinio Rubio, un amigo en su celeste Ángel Taza y Jenny, en Urranda Esta vaina de las mujeres que buscamos con desasosiego Esta vaina de las mujeres que buscamos con desasosiego Tan sabroso que lo mantiene, si lo tienen pa' su remedio Tan sabroso que lo mantiene, si lo tienen pa' su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio O por plata lo van a dar, por despecho, por sentimiento O por algo quieren cambiar, si lo tienen pa' su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio Ésta vaina está fabrosa Oye, oye Félix, en el banco de bobos Y si uno quiere probar, lo que la hembra tiene en el medio Y si uno quiere probar lo que la hembra tiene en el medio Plato tiene que rebuscar, y lo tienen pa' su remedio Y Plato tiene que rebuscar, y lo tienen pa' su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio Ay, la mujer lo tiene en el medio, para su remedio O por plata lo van a dar, por destello, por sentimiento O por algo quieren cambiar, y lo tienen pa' su remedio La mujer lo tiene en el medio, para su remedio La mujer lo pierde en el medio para su remedio La mujer lo pierde en el medio